Música Las rayas de agua dulce son peces de cuerpos planos que habitan ríos de América del Sur. A diferencia del resto de los peces, las rayas tienen cuerpos de formas redondas y se caracterizan por la presencia de una espina en la mitad de la cola, la cual utilizan como un mecanismo de defensa. También se diferencian del resto de los peces por su forma de reproducción, pues las crías las paren vivas. Esto quiere decir que el desarrollo de los fetos se realiza al interior de la cavidad abdominal de las hembras. Las rayas habitan sobre el fondo de los ambientes acuáticos donde están, se colocan arena encima y se camuflan con el ambiente, siendo invisibles para sus preces y posibles predadores. Y también se alimentan de otros peces, de camarones y de cangrejos y de algunos insectos acuáticos. Las rayas de agua dulce son importantes en la comercialización de peces ornamentales, pues esta actividad moviliza alrededor de 20.000 ejemplares anuales, los cuales en su mayoría son juveniles, los cuales no han tenido la oportunidad de reproducirse. Sumado a esto, el grupo de las rayas es uno de los que presenta los mayores vacíos de información, pues se han realizado muy pocos estudios alrededor de ellos, desconociendo aspectos básicos sobre su biología reproductiva y sobre su estado poblacional. Parte de las actividades que podemos desarrollar para proteger las rayas de agua dulce es conocerlas. Esa es la principal, conocer aspectos sobre su biología básica, sobre sus particularidades reproductivas, sobre su distribución y sobre el estado poblacional. Por esto, el Instituto de Investigación Científica CINCHI, a través de su grupo de ecosistemas acuáticos, incluye a las rayas de agua dulce presentes en el sector colombiano del río Amazonas dentro de sus tareas de investigación. Gracias por ver el video.